Es fútbol, en otro deporte, por estadística, por lo que sea, se hubiera ganado, pero el fútbol tiene esto de maravilloso. Lo que vamos a hacer es solo jugar como jugamos, tirar las veces que hemos intentado y evitar sus transiciones. Lo hicimos la mayoría de veces, hicieron un gol fantástico en el control de Bellingham, lo hicieron porque sabemos la calidad que tienen. Lo hemos hablado antes, no nos pedimos ganar 4-0 como el año pasado, ni hacer cuatro goles como el anterior, nada de esto. Hacer una actuación de que seamos nosotros, siempre hasta el final nosotros, que nos ha llevado durante tantos años estar aquí. Y lo hemos hecho, lo hemos hecho en muchísimas cosas. No ha sido suficiente, no, no lo ha sido, estábamos fuera, teníamos probablemente por la forma que hemos jugado, haber marcado antes, cerrarlo antes. Y luego los penaltis, pues pasa lo que pasa, insisto, felicitar al Madrid porque su capacidad de resistir, de defender muy muy bien hasta el final, lo han hecho fantásticamente bien y nosotros no hemos sido capaces de en el último pase, en el último chut, en esos pequeños detalles, pues conseguir hacer el gol. Hola, Mister, por aquí Alberto Perrión, directo para el Radio Estadio Noche Onda Cero. Has dicho antes en la primera respuesta en inglés que habéis jugado excepcional, sinceramente estoy de acuerdo porque ha sido desde la primera parte hasta el final de la prórroga un machaque del City continuo. El Madrid tiene tendencia a hacer ese tipo de cosas, pero sumado al partido que vimos en el Bernabéu y la eliminatoria de los años anteriores, ¿tienes la sensación de que vemos el clásico de Europa, el mejor partido que se puede ver en Europa es cuando se junta el City y el Madrid? Sí, la gente se ha pasado bien, encantada de la vida, imagino que ahora los madridistas estarán más contentos que nosotros. Creo que los tres partidos que nos han atacado últimamente, que hemos jugado aquí, ha sido parecido, ha sido, hemos jugado muy muy bien, nuestro nivel en el Bernabéu no ha sido lo mismo, sacamos un buen resultado en el Bernabéu y no lo hemos podido cerrar aquí. Yo como entrenador solo puedo pedir a mis jugadores hacer esto, lo hemos hecho durante muchos años, lo hemos continuado a hacer. Claro que le doy mérito al Real Madrid, si ha sido capaz de resistir y aguantar, aguantar, porque durante muchos años, muchas veces nos enfrentamos con equipos así muy cerrados y siempre encontramos la manera más o menos de poder romperlo. Pues hoy nos ha faltado, nos ha faltado el último disparo, un bloqueo y ya está, aceptarlo, no queda más. Hola Pep, Abraham Romero, El Mundo. Futbolísticamente, no sé si encuentras muchas diferencias entre el 4-0 del año pasado y el 1-1, quiero decir, la superioridad, las ocasiones. No sé si hay, lo único que ha faltado de verdad es suerte. Yo Juan Croix decía, me decía que la suerte no existe. Y yo estoy bastante de acuerdo. Al final, no hemos conseguido hacer gol, basta. Hemos hecho todo para hacerlo. Perder así duele, pero la otra vez dice, bueno, pues qué manera más cojonuda de perder de esta manera. Claro que duele, hoy estamos mal, dormiremos mal y mañana nos tenemos que levantar y seguir. No se puede ganar siempre. Se intenta y lo hemos hecho. ¿Qué le puedo decir a estos jugadores que durante tanto tiempo hemos estado aquí y lo hemos hecho? Y hemos vuelto a demostrar contra un señor equipo del Madrid, ser nosotros y ya está. ¿Qué más puedo decir? ¿Explicaciones? Pues no lo sé, no sé qué podemos hacer más, diría, ¿no? Sí, podemos hacer más detalles, ser más finos en las zonas donde hay 7 o 8 jugadores. No sé, no sé qué podríamos haber hecho más y el margen de, bueno, hemos perdido los penaltis por 4 a 3 o 5 a 4. Es decir, 4 a 3. Nos ha faltado esto, no hay más. Por acá Eduardo Vial de HSM Deportes, ¿qué considera usted que es lo más difícil de enfrentar cuando juega ante este tipo de equipos que defienden en un bloque bajo? No, nos hemos encontrado muchos años así. Hay equipos que están más abiertos, hoy no, pues ellos saben que es un campo difícil para venir y lo han intentado. Hemos apretado muy bien, sobre todo la segunda parte, la primera también. Y nada, ¿qué puedo decir? No es la primera vez que nos encontramos así, a veces encontramos la manera y otras veces. Hemos tenido mucha presencia en el área, muchos disparos, lo hemos hecho, pero simplemente no nos ha alcanzado. No sé qué más podríamos hacer, lo hemos hecho todo, pero al final pues en Madrid están semifinales, nosotros no. Gracias, chicos. Buenas noches.